¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyabas al equipo de América, dale like a este video amigos, porque miramos que acaba de ganar América al Puebla, lo acaba de golear y estamos hablando que ya casi tiene un pase a la semifinal el equipo de América. Amigos, nada más espera el partido de vuelta, pero sabemos con esta goleada que acaba de dar América, la verdad que es un paso muy importante porque se podría enfrentar, estamos hablando América, con uno de los equipos que todavía no está 100% confirmado, sabemos que el día de hoy también está jugando Cruz Azul versus Monterrey, vamos a ver cómo queda ese pronóstico y también el día de mañana que es jueves también se esperan más partidos sobre los cuartos de final. ¿Qué opinan ustedes sobre este partidazo de Puebla versus América? Yo no sé cómo, si a Puebla iba ganando, amigo de Noticias, cómo se dejó golear ya después de América, la verdad muy vergonzoso, pero así es el fútbol amigos de Noticias, todo se puede dar vuelta y miramos que ahora América se encuentra en una buena posición. Si estaban apoyando al equipo de América, dale like a este video que más adelante le estaremos actualizando más información sobre los resúmenes que se vienen en esta Liga MX, hablando del Apertura 2022. También estaremos dando más sobre horarios, canales y donde van a ver todos los partidos también que se vienen de los cuartos de final de vuelta, sobre la semifinal y, más importante, la final. Leo sus comentarios, la verdad que estoy, amigo, quería ver más, la verdad que me ha dejado alegre este partido de América que se acaba de golear al equipo de Puebla, que es muy bueno, amigo de Noticias, pero no saben qué le pasó, amigo, le faltó más como presionar esa defensa, estaba muy, amigos, estaban muy, pero muy malas, la defensa del equipo de Puebla, miramos que no estaban atacando y miramos que América se aprovechó de todo eso. Yo soy Enterate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.